Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares Tras informe del TCP, Lima ratifica que nunca hubo reconocimiento a la autoproclamación Primera víctima fatal de incendios forestales en la provincia de Ángel Sandoval La OEA, de Organismo Interamericano a Tentáculo de Estados Unidos El gobierno identifica el origen del voraz incendio que afectó al aeropuerto cruceño de Biru Biru Dirigente de aportantes cree que 1,5 millones de personas sin trabajo se favorecerán con la devolución de aportes de las AFP Misión electoral de la OEA violentó su código de conducta en 2019 La justicia ordena otros seis meses de detención contra Áñez La expresidenta la califica de injusta Ante ataque a la estatua de Colón, embajador de España dice que no tiene ningún sentido destruir los bienes públicos Potosí, Oruro y La Paz con nevadas La ABC recomienda precaución a transportistas China insta a Estados Unidos a levantar inmediatamente las sanciones y el bloqueo contra Cuba La OEA insta a una moratoria de las dosis de refuerzo de vacuna anticovid hasta finales de septiembre Subimos vídeo y contenido todos los días Siempre que esté despierto, claro En fin, por aquí te espero De nuevo, gracias por tu interés en mis servicios Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones Gracias por ver el video